Ya la obra la empezaron a partir de octubre, a inicios de octubre, y estamos ahorita pues celebrando pues como un tributo y como una ofrenda, ofrendando hoy en el 8 de noviembre, el día del cumpleaños de Manuel Cruz, pues la restauración del mercado Jauregui que pintó en el 2013, a cuatro años de estar insistiendo, por fin pudimos lograr que nos apoyaran con material, sabiendo del legado, porque esta obra pues trasciende también más allá al artista. Esta obra cobra también hoy día una mayor resignificación, una mayor relevancia por todo lo que tiene de interpretación y de simbolismo. Cuando pintó el equipo, los materiales que se invirtieron en ese momento, le dijeron que iba a pintar un muro para exterior, pero los materiales que utilizaron era para un muro de interior. Entonces eso pues no duró casi el mural, porque los materiales no fueron los de vid. Los materiales que trabajan pues todo el día, domingos, sábados, están con una dinámica pues muy fuerte, por el compromiso que tenemos, también quiero expresar pues que es una obra que trasciende también las administraciones, y pues que también en Jalapa pues hace mucha falta, ¿no? El apoyo también para lo que son apoyos para los artistas plásticos, ¿no? Como tal, y pues sí esperamos estar finalizando, yo creo que a finales de noviembre, a principios de diciembre, metimos, estamos concursando con el PACMIC y estamos concursando también en otras becas, para poder también nosotros pues tener dinero para poder seguir el proceso de esta obra, ¿no? Para poderlo ir por partes y poderlo concluir.